El cine tiene una ventaja sobre el teatro, como es el poder estar en diferentes pantallas a la vez el mismo día y a la misma hora. El teatro no te permite eso, tienes que estar en un recinto en una hora ese día y no puedes estar en otro. Es lo que me ocurre hoy, que estoy en un teatro en la Riaga de Bilbao y no puedo estar en el principal de Donosti para recibir este premio que agradezco tanto por mi trabajo en Miss Bamba, en el corto de Estefanía Cortés, y agradezco mucho porque a cualquiera le gusta que le visibilicen su trabajo, que lo premien, pero lo agradezco de manera especial porque es un personaje yo diría secundario dentro de la historia que se cuenta y que el jurado haya señalado mi trabajo como un trabajo destacable. Es muy de agradecer. Los actores siempre tenemos esa paranoia de que nuestros trabajos son invisibles, son inapreciables. Muchas gracias. Yo no puedo estar, pero está un compañero de fatigas con el que he compartido rodajes, teatro y mucho tiempo de espera, que da mucho de sí para hacer amistades. Es mi tocayo Ramón. Bueno, este premio además premia a un actor de Bilbao, un premio de Donosti. Yo, en justa compensación, he querido que un actor de Donosti, mi tocayo Ramón recoja el premio en mi nombre. Muchas gracias de verdad, muchas gracias al jurado y larga vida al festival. Y Ramón, y lo que tú quieras. Gracias.